Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Es muy importante que ejecutemos lo que vamos aprendiendo. Propiamente, si estoy dedicándole tiempo a mi capacitación, pues debe de ir en función de mejorar mis resultados. Y siempre, siempre recuerden que lo que hemos platicado, o vimos en algún curso anteriormente, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mide no es perfectible. Entonces, yo debo de ir viendo qué está pasando con mis números. Porque para nosotros realmente identificar nuestro FODA, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, debo medir qué está pasando. No es un resultado final el que me da una radiografía de mi trabajo. Eso es lo que he obtenido. Lo entiendo. Es como auditarte. Pero cómo llegué hasta ahí, esa es la parte más importante. Qué tanto estoy prospectando, cómo estoy haciendo mi prospección activa, mi prospección pasiva. Es medular que tu prospección orgánica se mantenga vigente. Todo esto te va a generar material para trabajar. Si tú no generas toda esta parte de atraer prospectos, de atraer interesados, presentes o futuros. Son compras muy pensadas, son inversiones planeadas. Pero las personas no hacen toda esta planeación y después se acercan a nosotros. Se acercan a nosotros para ver si su planeación, si nuestro producto entra dentro de su proyecto o de su planeación. Y es aquí donde viene toda esa parte que hemos hablado de neurolingüística, de cierres, de calificar, del momento financiero, de la necesidad de comprar, donde empezamos a trabajar con ellos. Y una vez que ellos empiezan a obtener toda la información, empiezan a hacer sus análisis. Entonces, ¿en qué momento deciden que no? Y de eso vamos a platicar hoy. Probablemente no decidieron que no. Probablemente, probablemente. No lo señalo de absolutamente nada. Sería incapaz. Pero probablemente no es que ellos se quitaran. Es que yo me quité. Yo ya no estuve presente. Ya no. Al final, cualquier comprador quiere sentirse especial, quiere sentirse apapachado, quiere sentirse importante, inteligente. Y a mí me toca darle todas esas emociones, todas esas sensaciones. Reconocerle la capacidad de poder adquirir un departamento. El interés en darle patrimonio a su familia, a cualquiera que sea la necesidad que lo está moviendo a considerar la compra, yo debo de estar siempre puntualizando esa emoción. Entonces, bueno, cada uno de los cursos que hemos venido tomando nos van dando pauta para saber cómo debo yo de ir manejando y puliendo mi trabajo. Ejecútalo. Bueno, tus números deben de ser ya claros respecto a dos mil veinticuatro. Estamos empezando el tercer mes del primer trimestre. Entonces, pues ya tenemos que tener claro hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Pues ya me conocen, soy Sergio Preciado. Y les recuerdo que las sesiones están siendo grabadas. Todo, al final, se resulta en que yo haga contacto con los interesados, con los que me tocaron. Si alguien le dio me gusta a una publicación, si alguien la comentó, si alguien la compartió, contáctalo. Todo, todos, 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 desde el que me busca diciendo que quiere comprar hasta el que está ahí viendo mis publicaciones, son prospectos. Mientras no se concrete la venta, no puedo considerar que ya son, que es un comprador. Y todo va a resultar en que yo haga contacto con esta persona. Una vez que yo hago contacto, y aquí es donde te comentaba hace un momento. ¿Te dijo él que no? ¿Ya te dijo literal no me interesa, no quiero, no puedo? ¿Es un no absoluto o es una objeción que no? A ver, yo sí. Si yo tengo una objeción no trabajada, lo que va a resultar es que él se va a convencer del no. Bueno, recuerden que una objeción es más un convénceme que un no me importa o no me interesa. Cuando ya hay un no tajante, lo vas a recibir tal cual. Y ok, lo agendas en un correo para que tú le estés mandando información de los avances del desarrollo, de las entregas, de los momentos, de los eventos. Todo aquello que es noticia en la CUN, hay que estarse lo enviando a las personas vía correo para mantenernos vigentes, aun cuando ya te haya dicho que no. En algún momento lo considero en su realidad financiera o en el que él piense que no cubre sus necesidades. Yo debo mantener vigente mi imagen. Aún con los nos, yo debo de mantener un contacto mensual con un correo de noticias a CUN. Noticias de la ciudad, noticias del estado, noticias de los desarrollos, de las playas, de la comida, lo que se te ocurra. Pero manténlo vigente. Esto es cuando ya tenemos un no absoluto y tajante. Pero recuerden que una objeción no es un no. Una objeción es un tema muy probablemente aspiracional, pero es un punto de estar pidiendo que le demuestres que es lo que él quiere. Y entonces, pero en su pensamiento, en la mente del prospecto, cuando pone una objeción, él se está dando una razón para no equivocarse. Cuando que no está siendo tan claro de no querer o no poder, porque tiene dudas, sí o no, sí o no. Pero cuando él pone la objeción, lo que él hace es sumar un puntito al no. Y aquí es donde podemos estar cometiendo errores. Si yo lo dejo con una objeción y un bueno, pues piénsalo, yo me mantengo a tus órdenes y me quito. Pero, número uno, no trabajé con la objeción. Recuerden, repetir la objeción, estar parcialmente de acuerdo con él, darle la solución y cerrar. Nunca discutir, confrontar o desmentir. Hay que repetirle la objeción y estar parcialmente de acuerdo con él. Y de aquí, pues empezar a dar soluciones, avanzando hacia el cierre. Entonces, ¿por qué cuando tenemos una objeción o un cliente que tiene un tema aspiracional, ¿por qué lo perdemos? Por temas tan sencillos como el seguimiento. Yo creo que todos los días escuchamos la palabra seguimiento. Hacemos el seguimiento que tenemos que hacer y le damos al cliente el servicio que él me está pidiendo. Recuerda que el cliente no sabe lo que no sabe. Entonces, el cliente te va a pedir lo que él ya sabe. Y es aquí donde tú tienes que avanzar con él para hacerle saber qué es lo que no sabe y de qué manera puede ir avanzando. Tienes un montón, pero un montón de información que él no conoce y que hacen atractivo el proyecto. Recuerda que si no estás enamorado del proyecto como debes estarlo porque realmente tienes un producto fabuloso y único, es porque no es que tu trabajo no te guste, no te entusiasme. Te aseguro que te falta información. Entonces, acércate, revísalo, vuelve a vivirlo, vuelve a comentarlo. Si alguien hace una presentación, escúchalo, súmate, haz números de proyectos financieros, de inversión, de cuál es la plusvalía, cuál va a ser el costo al momento de entrega, cuál es la rentabilidad, en cuánto pueden rentar eso a la semana, el fin de semana. Y empiézate a enamorar del producto porque todo eso son las cosas que no saben los prospectos. Y todo esto es donde tú puedes empoderar el interés y la decisión para concretar la compra. Entonces, al final del día, evidentemente, todos tenemos la intención de trabajar para concretar, para vender, para cerrar. Pero el punto es que no quede en intención. Bueno, hemos hablado de la imagen, la importancia de la imagen, el tema es tan delgados y simples como la puntualidad, estar puntual en una cita. Recuerden, tenemos siete segundos para dar una buena primera impresión. Entonces, ¿alguna vez les pasa que ves a una persona y no recuerdas su nombre? ¿Sabes quién es? ¿Sabes perfectamente lo que quiere? ¿Sabes cuándo lo viste? Y detalles tan simples como no conocer, recordar su nombre. Porque si va a comprar él, si es soltera, si es casada, si tiene hijos. ¿Dónde queda toda esa información que ya obtuviste? Así como tenemos un compromiso de imagen física, de imagen presencial con la persona, nuestro compromiso va de la mano con la memoria. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos. Entonces, si yo digo que me interesas, ¿cómo te lo voy a demostrar si no recuerdo tu nombre? Puede, para nosotros, y se los digo con todo el conocimiento, con toda la conciencia, el conocimiento y la experiencia, de lo difícil que es recordar tantos nombres. Pero me queda claro que no es imposible. Hay personas que me impresionaron la retención que tienen hacia ciertas personas. El consejo de muchos, lígalos con algo, ¿no? Bueno, pues si se llama Javier, pues casualmente se llama igual que un tío, y a ese tío le gusta mucho la pintura. Y cuando yo hago una historia pequeña con una persona, es como si lo etiquetara. Y jamás se me va a olvidar que se llama Javier. Entonces, pero bueno, precisamente hacia allá es hacia donde vamos. ¿Cuál es? Entonces, tu memoria es una parte integral de tu imagen. Es la parte donde tú demuestras el interés que tienes en las personas, su nombre. Pero no nada más guardes la parte de los contactos básicos, porque fíjate cómo, y pongámonos del otro lado. Si alguien llega y me saluda, como, hola, ¿cómo estás? Bien. Si se acuerda de mi nombre, me parece normal y natural. Ni siquiera lo voy a ponderar como alguien interesado en mí. Ah, pues como mucha gente me conoce, ¿no? Y lo doy por hecho como una normalidad. Pero si no se acuerda de mi nombre, me puedo sentir defraudado, ignorado. Alguien que le ha interesado a esta persona en conocerme. Entonces, un simple detalle puede tener todo el peso o ninguna valía. Pero yo no lo hago nada más por darle valía. Si no lo hago para no quitarle peso a mi interés en la persona. Entonces, junto con los datos personales de tu prospecto, va de la mano las emociones que él tiene. Las que yo siento, cómo me estoy frustrando con él, es alguien que me aburre, es alguien que es muy divertido. Porque me va a permitir saber si estoy siendo repetitivo en mis acciones. Es que esta persona ya son cuatro llamadas, tres visitas, lo que tú me digas, y no avanzamos. Ojo, eso no es culpa de él, es culpa mía. Yo estoy haciendo lo mismo, lo estoy encasillando en el mismo lugar. Estoy llegando a nivel de asesor, ni siquiera me he elevado a nivel de consultor. Y entonces, ¿cómo voy a llegar a ser un consejero? Si solamente me estoy estacionando en lo que él me pregunta. En darle una asesoría, en mostrarle, en responderle lo que él ya sabe. Y todo esto, cuando yo voy teniendo un resguardo de lo que está pasando en mi memoria y las emociones que estamos sintiendo, me va a permitir saber y analizar cómo es que estoy estacionando a mi prospecto. ¿En dónde es que lo estoy encasillando para que no podamos avanzar? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación respecto a sus experiencias con la falta o el exceso de memoria? Y mis felicitaciones para quienes saben manejar su memoria. ¿Alguna pregunta, comentario? Venga, venga. ¿Alguien? Claro que sí, con todo gusto, Sergio. Claudio Uribe, aquí, servidor. Gracias, Claudio. Adelante. Pues, finalmente, todos tenemos una relación con nuestros clientes, ya sean compradores, valuadores y público en general. Pero, finalmente, esa interacción va a ser que a lo mejor ahorita el cliente, pues, como dices, quiere llegar a saber más o a conocer más de nuestro producto, pero muchas veces nosotros tenemos que transmitirlo. Y una de las cosas o aspectos más importantes es nuestra, es la confianza hacia la persona. Muchas veces, pues, vaya, ellos al vernos, al platicar con nosotros, al conocer más de nuestro producto, pues, van a ellos a, como que atar cabos y van a decidir en si realmente es el producto correcto, o inclusive, como dices, van a salir las objeciones reales, es que no me alcanza, es que no tenía pensado para un futuro más largo, no sé, de momento no tengo para la inversión, pero son diferentes objeciones que van a salir, pero al final del día nosotros tenemos que ayudarles a trabajar y a resolverlas. Entonces, si entendemos eso, el cliente va a estar de nuestro lado y no se va a sentir, este, pues, en el abandono, y al contrario, va a sentirse apopachado, va a acercarse, va a querer estar con nosotros, y al final del día, pues, vamos a tener el resultado esperado, ¿no? Una venta que sea bien más por el dinero es con la finalidad de ayudarle, también analizando nosotros que sea un cliente correcto, que realmente, pues, bueno, su inversión realmente la va a capitalizar y sobre todo eso, ¿no? Esa intención, porque muchas veces cuando te dejas ir porque, ¡ay, este le voy a picar los ojos!, ellos son muy inteligentes y se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahí mismo, hasta ellos te van a dar comentarios y dislikes y lo que quieras, y, pues, bueno, la intención es que tú te quedes con una intención de ayudar y resolver y que ellos también, a su vez, digan, pues, me siento entendido por Acun en nuestro producto y al final del día, pues, bueno, este, pues, cerrar, ¿no? Una operación, pero siempre con la intención de ayudar. Gracias, Claudio. Precisamente, fíjate, cuando nosotros sentimos, coloquialmente, tal cual lo dijiste, que le estamos picando los ojos a alguien, es porque creemos que le estamos imponiendo una venta, porque creo que les quiero imponer un producto. Esto jamás, jamás te va a pasar si tú realmente estás enamorado de tu proyecto, porque cuando realmente estamos claros del producto que tenemos y lo que la persona va a obtener a cambio de su dinero, con todas las comodidades y beneficios del tiempo, de comprar con anticipación, yo cada que avance con él lo voy a estar cierto, que le estoy dando un beneficio, 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 y entonces me va a permitir siempre tener claridez. Y la parte de tener presente a los individuos, esa parte de jugar con nuestra memoria en nuestro favor, siempre nos genera satisfacciones. Es como cuando te encuentras a alguien que no has visto hace cuatro años y de repente te preguntan, oye, ¿y tu hijo cómo está? Bien, ¿qué pasó? ¿Terminó la escuela de aviación? O sea, ¿cómo se acuerda? Realmente es alguien a quien le importo. Y te sientes muy agradecido, te sientes cobijado por esa persona que no te ha dado nada. Simplemente utilizó su memoria en su favor. Selly, buenos días. Qué gusto. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Sergio, un gusto para mí estar hoy, después de haber faltado algunos días. Y agradezco a quienes coordinan estos eventos, que no se junten a veces más de uno para poder estar en todos. Lo que acabas de comentar a mí me hizo un clic. Yo vendí un departamento y fue algo muy rápido. Y ahorita me cayó el 20 de que yo ya le pedí referidos. Pero creo que es importante, porque fue muy rápido, mantener, ya sea por su correo, no fue mucho, a ella no le llamó la atención tanto el proyecto, o sea, lo físico, sino que era una inversión. Entonces, eso es lo que más le hizo tomar la decisión. Entonces, creo que es importante para que no suene así como que hablarle y decirle y ya, ya, ibas a ver si había alguien para que me recomendaras por si estuviera interesado. Mejor empezarle a enviar cosas que hagan que aumente su confianza en lo que hizo, en la operación que hizo. Me abriste así el mundo en este momento. Gracias. Gracias, Chely. Fíjate que la semana pasada me encontré una publicación donde decía, literal, las propiedades de Yucatán al alza de precios, en una proyección de plusvalía. Y venía el análisis por qué las propiedades se van a incrementar en precios. Y, bueno, entonces, imagínate alguien que está apostando por una inversión y que tú le puedas decir, fíjate que no nos equivocamos. De hecho, acertamos poco. Porque, mira, y le pones el artículo y no se comprometan. Cita la fuente. Dí que dónde lo dijiste, quién lo puso, dónde se publicó, cuándo. Porque al final del día, número uno, sustento lo que le estoy diciendo. Y, bueno, pues veamos nuestras fuentes, ¿no? Claro que si es anónimo, pues no se nos ocurra. Pero, pues ya sí es una fuente periodística seria. Alguna fuente internacional de periódico de noticias, pues está sustentado por un análisis, porque tienen un nombre que cuidar, ¿no? Entonces, ese es exactamente el punto, Celi. Si yo empiezo a darle y a darle y a darle, pues al rato se va a acordar de ti, te va a tener presente tú a él o a ella o a ellos. Y en algún momento, oye, fíjate que mi hermano, fíjate que mi primo, o así como ve tus correos con noticias agradables, le puedes decir, fíjate que tenemos una promoción, vamos a tener un evento. Entonces, si conoces a alguien que quiera acompañarnos y ¡pum! Pero entonces estoy haciendo un intercambio. Y ese es el punto. Definitivamente, mantenernos presentes, pero siempre, siempre con un trato especial hacia las personas. Haz que se sientan únicos. Haz que sepan que te estás refiriendo a él, no a un ellos. Cuando mandes correos, no mandes correos masivos. Estimados clientes, estimados prospectos, o sea, no. ¿Qué pasa si me dicen, hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludándote. Un minuto más personalizar el correo es la posibilidad. Un minuto más cerca del próximo negocio. Personalízalo. Entonces, el punto es útil. Recuerden, la parte de la imagen es medular y la memoria es parte de nuestra imagen. Me decía... ¿Puedo, no, a ver? Ajá. Claro, la posventa, de acuerdísimo, Juan, la posventa es el camino más corto a los referidos. Y la falta de atención en la posventa es el camino más largo a un referido. Y nos decía Nidia, y qué bueno que lo toquen. Tenemos que trabajar con la memoria y las emociones de todo lo que mi cliente ha sentido y yo he sentido. Nos lo decía Celia muy claro. Este cliente, su interés, no sé si le gustó o no el proyecto, porque ni siquiera hablamos de eso. Él habló de números, entonces a él le voy a hablar de números. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces viene la parte de los ejercicios mentales. Es una total, ¿verdad?, en biología, en anatomía, que músculo que no se ejercita es un músculo que no se desarrolla. Y lo mismo, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Si nosotros no ejercitamos nuestro cerebro, lo vamos a tener pasivo. Y tristemente, hoy por hoy, la tecnología, todos los avances tecnológicos, las facilidades que tenemos de tener todo a la mano, San Google, pues nos ha permitido ser muy pasivos en la parte de trabajar la memoria. Hoy por hoy, anteriormente tú leías un libro y después veías una película y tenías todo un contexto de lo que era bueno, lo que era malo. ¿Cómo evaluabas a un director? Pues había que ver si era un buen libreto o era una buena dirección, hablando de los Oscars que acaban de pasar, ¿no? Pero si tú no tenías el contexto del libreto, tú no sabes si ese libreto lo hizo maravilla un director, un fotógrafo, o ya el libreto en sí tenía un contexto absoluto. Hoy simplemente puedes pedir una reseña en Google y ya equivale a haber leído el libro y haber visto la película porque te dice todo, ¿no? De hecho, hasta piensa por ti, una buena dirección, una buena fotografía, una fotografía aburrida y oscura, en fin, lo que me digas. Entonces, tenemos un tema muy pasivo en la parte de ejercitar nuestra mente, producto del trajín de todos los días de nuestro trabajo, de todo lo que tenemos que hacer en la vida personal, en nuestro rol de hermanos, de padres, de hijos, de compañeros, de trabajo, de todos los roles que tenemos que jugar y que nos lo permite también la tecnología, pues no nos damos tiempo realmente para ejercitarnos. Entonces, pensemos que cuando tú, ¿qué pasa cuando dejas de hacer ejercicio? Y no me refiero a ir al gimnasio o correr un maratón o nadar un triatlón. De ejercicio como caminar, como ya hoy mi vida es tan sedentaria que de mi escritorio es al asiento, al volante, del coche, del volante al sillón de la sala, de la sala al comedor y del comedor a la recámara. Esa es mi vida hoy en día. Imagínate, ¿qué pasa cuando no te das la oportunidad de caminar? Voy a ir al mercado, pues me voy caminando, voy a ir al súper, pues camino un poco si solamente voy a traer un par de cosas, cargo las cosas para hacer, no sé, algo que siempre te mantenga activo. ¿Qué pasa cuando dejas de hacer esto? Imagínalo, no sé cuál es tu experiencia, son muy jóvenes, pero de repente cuando has estado pasivo mucho tiempo, producto de nuestras actividades cotidianas, trabajo, familia, etcétera, vas con un cliente y hay que subir cuatro pisos porque quiere conocer los pasillos o las áreas comunes del edificio, del lugar. Hay que caminar porque quiere ver realmente las distancias del terreno. Caminas 200 metros, subes tres pisos y ya estás, te estás desmayando del agotamiento, ya no puedes respirar. Eso es producto de la falta de ejercicio. Lo mismo, lo mismo percibe él con nuestras faltas de ejercicios mentales. ¿Qué pasa cuando de repente estás platicando con alguien y empiezas con este, cómo se llama? Y somos geniales, ¿no? Porque tú no sabes ni de qué te estoy hablando y te digo, ¿cómo se llama este señor, el de la de esa que vimos en el de este? ¿Cómo se llama? Y estoy jurando que te estoy dando tips para que te acuerdes. No tienes idea de qué te estoy hablando. Pero todo eso habla de nuestra imagen y de nuestra falta de ejercicios mentales. Recuerden que nuestro lado cognitivo es aquello que por memoria, por experiencia vivida, aprendida o vista, nuestro cerebro empieza a retener y hacemos de manera automática. Pues todo ese conocimiento cognitivo se deteriora si tú no lo utilizas. Si tú dejas de bailar, para quienes gusten del baile, si dejas de bailar, dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. De acuerdo, porque lo tienes en tu lado cognitivo. Pero vas a tener que hacer un refresh o refrescar o resetear para recordarte cómo era. Y empiezas ya con la bailadera, pero no es algo que salga automático como cuando lo tienes, que cada ocho días lo practiques o una cosa así. Es exactamente lo mismo con la memoria. Lo mismo. Si tú no tienes tu memoria trabajando, la base se va a oxidar. Y entonces aquí es donde pensamos en los ejercicios mentales. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Revisas tu día. Empiezas a vivir tu día con un tema cognitivo. Que la realidad es como lo hacemos todos, ¿no? Me levanto, los dientes, el café, algo de noticias. Tenemos hábitos cotidianos para empezar nuestro día. Propiamente es probable, ya en un trajín de hábitos y de obligaciones, que mi día empiece, yo me paro a las 7, pero mi día empieza hasta las 10 de la mañana, 10 y media. Porque las otras 3 horas y media son cosas que sí o sí tengo que hacer y hago cotidianamente. Pero, ¿qué pasó en esas 3 horas que hice bajo hábitos de despertarme los dientes, mi café, hacerle el almuerzo a la familia, darles de almorzar, levantarlos, hacerles el lonche para que se vayan, preparárselos en la mochila, subirlos al auto, irlos a dejar, regresar, pasar al mercado, pasar a la tintorería. O sea, es total, me siento a las 10 y desde las 7 estoy activo, pero he hecho un montón de cosas, he cumplido con todas mis obligaciones. Pero, ¿qué crees? Tu cerebro no se ha movido. No has trabajado nada tu mente. Porque estás haciendo todo desde tu lado cognitivo. Lo estás haciendo todo de manera automática. Y, entonces, lo primero que te sugiero es que ejercites tu mente. Busca algo que te guste, pero que te haga pensar. Pueden ser acrósticos, pueden ser rompecabezas, pueden ser juegos en el teléfono. Algo que te haga pensar, que te haga reaccionar, que te permita estar tomando decisiones. Decisiones vagas si quieres, pues es un acróstico. Es un rompecabezas, hoy voy a poner 5 o 6 piezas. Y no gano nada. Ganas lo que no te imaginas. Porque tu cerebro ya se despertó. Porque tu cerebro está pensando. Tu cerebro ya está trabajando. Recuérdalo, no es que estés pasivo como momia. Estás haciendo un montón de cosas. Una mañana, para quienes somos líderes de familia, si enumeramos todo lo que hacemos en una mañana, antes de conectarnos con nuestras labores de trabajo, la gente se asustaría. Todo lo que tuvimos que hacer para poder liberarnos y llegar al momento de empezar a trabajar. Pero la realidad, y aquí es donde tienes que dar un repaso, es que de todo eso que hiciste, y estamos hablando de las 10 de la mañana, pero sin problema, podría ser la 1 o las 2 de la tarde. Y de todo eso que hiciste, ¿en qué momento has puesto a trabajar tu cerebro? Todo pueden ser reacciones automáticas, reacciones cognitivas. ¿Qué te sugiero? Pon a trabajar tu cerebro. Puedes, incluso, mientras te tomas el café, ver una serie policiaca, una serie de médicos, donde tú estés jugando con las protagonistas y adivinando y recordando, es que él es el doctor que le dijo al enfermo, que le dijo al policía, que trajo al bombero que se quemó de la casa, que salvó al gato, así como trabalenguador. Pero tu cerebro está trabajando y estás intuyendo, de seguro va a pasar eso, de seguro va, sin que estés echando a perder el programa a nadie. Esto es en introspectiva para ti, haciendo trabajar tu mente. Y entonces ya puedes trabajar todo de manera cognitiva, y te aseguro que incluso cuando te desconectas del automático, de las actividades cognitivas, empiezas a razonar lo que haces de manera cotidiana. Y un día te vas a dar cuenta de que, a ver, ¿por qué voy primero a la tintorería, luego al mercado, y después me regreso a la papelería? Es un ejemplo. Si todo está de paso, ¿por qué no lo hago en un orden de regreso y todo lo hago de regreso? Porque no es que lo estuvieras haciendo mal, se te automatizó tanto, no sé, de repente lleva diario al mercado, ir y venir, ir y venir. Después empecé a ser responsable, de pasar a la tintorería. Entonces era mercado, tintorería. Después me asignaron la tarea de la papelería, para las cosas del colegio, de la oficina, lo que tú me digas. Pero en lugar de enrutarlo de nuevo, y razonarlo, cómo hacerlo práctico, simplemente lo voy sumando a mis actividades automáticas. Entonces lo estoy haciendo más enredado, porque no estoy desarrollando mi mente. Cosas tan simples te pueden permitir ver cómo estamos trabajando de manera tan automática que no le estamos dando trabajo a nuestra mente. Y quiero ser muy enfático. La parte importante de tu imagen tiene mucho que ver con cómo nos vemos, cómo nos sentimos, eso ya lo hemos trabajado, pero también cómo hablamos, cómo nos proyectamos, qué tan despierta está mi mente. No empieces tu día si no la has puesto a trabajar. Con lo que tú me digas, con lo que quieras, juega un solitario, agarra una baraja y juega solitario, puedes jugar solitario, no en una computadora. Puedes, no sé, un rompecabezas, ponlo en un lugar donde no estorbe, empieces a armarlo, mañana pongo otras cinco piezas, ya lo terminé, pues pongo otro, pero pon a trabajar tu mente. Es súper, súper importante. Es tan importante trabajar nuestro cuerpo como importante es trabajar nuestra mente. No es una clase de física, ni mucho menos. Cada uno de nosotros sabrá cómo nos mantenemos sanos. Pero aceptemos que cuando no tenemos actividad física, nos oxidamos. Pasa exactamente lo mismo con nuestro cerebro. ¿Y qué pasa cuando trabajamos con nuestro cerebro? Nuestro cerebro produce la serotonina. Esto es una sustancia que produce el cuerpo y que transmite señales entre los nervios. La serotonina es como el internet entre nuestras neuronas, lo que las va conectando. ¿De acuerdo? Pero si yo no tengo serotonina, si mi trabajo, si mi cerebro no la está produciendo, mis neuronas están trabajando de manera cognitiva y de manera aislada. Y pues cada una hace su función, ¿no? Te toca sacar el sartén, te toca poner el aceite, te toca poner la pechuga, en fin, aquello que hagas. Pero cuando yo tengo mi mente ejercitada, cuando tengo serotonina trabajando, la química en mi cerebro se está moviendo. Entonces, empiezo a hacer conexiones entre una actividad y otra. Y aquí es donde empieza a llegar la creatividad. Aquí es donde empieza a llegar la actividad planeada, donde empiezo yo a trabajar realmente de manera creativa. empiezo a ser facilitador de mis propias obligaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Nadie? ¿Alguna observación? Ok, continúo. Y aquí te pregunto, y aquí sí me gustaría pedirles por favor su cooperación. Coméntame, ¿cuál es el mejor alimento para la memoria? Para ti, ¿cuál sabes que es un buen alimento para la memoria? Adelante, Rosario. Hola, oye, no, este, mucho gusto. La verdad, nunca te había escuchado y ahorita que dijiste, a ver, comentarios, dudas, esto, lo otro, yo te iba a decir, no, tú síguele, porque está padrísimo. Muchas gracias. Gracias, Rosario, es una linda. El salmón. Wendy nos dice que el salmón, el omega 3, es muy bueno para el cerebro. Gracias, Maggie. Es literal, es una vitamina, el omega 3 es una vitamina. Dijo, adicional a lo rico que es el salmón, tenemos de repente muy sentenciados o castigados la comida porque es cara, y pensamos de que no, bueno, pues ojalá pudiera comer salmón cada ocho días, les aseguro que sí se puede, pero pues si te vas, ahora sí que a un súper, súper, a comprar salmón, pues te va a salir súper caro, ¿no? Pero hay salmón en lata, como así como compras el atún, puedes conseguir el salmón en lata, y te costará cuatro o cinco pesos más que un atún, pero le varías y es puro omega 3, ¿no? Ok, ¿alguien más? Adelante, Lau, por favor. Bueno, para tener una buena memoria, este, tenemos que tener una muy buena alimentación, ¿no? Yo creo que básicamente tiene que ser todo complemento, o sea, comer bien, este, descansar bien, este, hacer ejercicio, el hacer ejercicio también te ayuda muchísimo a tener una buena memoria, ¿por qué? Porque al hacer, por decir, este, una dinámica de un, de ejercicios que, que lleven, o que conlleven, las, los dos hemisferios, que es izquierdo y derecho, para, para tener una buena coordinación, eso te ayuda también para el cerebro. La alimentación es básica, la alimentación, yo creo que todo, todo viene de la alimentación, si nosotros llevamos una alimentación básica, este, pues llevamos todo, porque, pues el estómago también es un cerebro, entonces, este, yo siempre he dicho, y, y entonces ahí es donde tenemos que llevar todo, o sea, es todo, llevar una buena alimentación, un buen descanso, este, todo, todo, todo tiene que ser, este, complemento, todo tiene que ser un complemento de todo, de una, antioxidantes, hay muchísimos antioxidantes, hay muchísimos test que son antioxidantes, bueno, a eso me dedico, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que también trabajo. Dije esto, un montón de cosas interesantes, la alimentación, balanceada, o sea, definitivamente, hay que balancear la comida, y, y no se trata de, de hacer una despensa millonaria, realmente, simplemente, balancealo, o sea, no todos los días comas sopa de pasta, un día puede ser arroz, un día sopa de pasta, un día, no sé, no soy nutriólogo, pero todo es, de hecho, podemos hacer, perdón, podemos hacer una muy buena proteína, con, con muchas semillas, es correcto, una, una muy buena proteína, y es para el cerebro, es avena, linaza, chía, y es económico, llevar una muy buena, ajá, llevar una muy buena dieta, es no, no es comer, como tú dices, Sergio, en grandes cantidades, con, con, con mucho dinero, o sea, una muy buena, nutriciones, este, con, tomarte un licuado verde, en la mañana, con espinacas, eso tiene muchísimo, este, muchísimo hierro, muchísimo calcio, con unas proteínas, que tú las haces en casa, o sea, eso es básico, y no tienes que gastar, dinerales, o sea, con poco dinero, no puedes hacer muchas cosas. O con el mismo dinero, lo que gastas realmente, en papas, entonces digo que no pongo papas, adelante, pero balancealo, pero, sí, dijiste dos cosas súper importantes, el ejercicio, personalmente, practico el ciclismo, el ciclismo urbano, y cuando, muy bueno, yo también, cuando estás rodando, pues no sé, yo ruedo cerca de cinco horas, cuando salgo, no te imaginas la cantidad de cosas, que vas pensando, porque vas solo, vas contigo mismo, entonces, estás pensando, y estás planeando, y estás haciendo estrategias, y empiezas, empieza tu trabajo a generar serotonina, porque estás, junto con el ejercicio, tu cerebro está duro y duro, y resolviendo tus propios problemas, recordando, pensando, planeando, y haces ejercicio, vital, y esto no se lo permitan fallarse, el descanso, si tu cuerpo te exige dormir ocho horas, son ocho horas, si te exige seis horas, son seis horas, el sueño funciona con lapsos de tiempo, si yo debo dormir seis horas, y me duermo seis horas, y cuando me despierto, me pido otro ratito, y me quedo veinte minutos, esos veinte minutos, van a reclamar, la ausencia, de cinco horas veinte, ya dormí mis seis horas, pero si vuelve a empezar, otras seis horas, echo a perder mi descanso, debes de ser muy puntual, con tu descanso, pero muy puntual, en no robarte tiempo, si tú no descansas, así como hablamos de ejercitar la mente, también hay que descansarla, porque aún cuando estemos haciendo todo, en un sentido cognitivo, mi cerebro está pensando, entonces lo tengo trabajando, ¿a qué hora lo voy a dejar descansar? Si todo el tiempo estoy en la tecnología, viendo la computadora, viendo redes, viendo programas, leyendo, etcétera, etcétera, todo el tiempo lo tengo trabajando, entonces la alimentación, el ejercicio, el descanso. La meditación también, Sergio, perdón, la meditación es muy buena también, el tranquilizar tu mente, y el dejar llevar todos los pensamientos, eso es muy bueno, porque te tranquiliza, todo lo que piensas, a veces, yo, mira, yo me encargo de eso, te digo, y el mismo estómago, la misma alimentación que no tienes, eso te hace hacer, que pienses muchas cosas, ¿sabes? Eso tiene mucho que ver con la microbiota, la microbiota hace, que tus pensamientos, o tus depresiones, estén al rojo vivo, entonces tienes que hacer una muy buena alimentación, y una muy buena meditación, y dejar que pasen los problemas, porque decía, un novio, me dice, mi novio me dice, ¿por qué piensas tanto, si de todos modos, los problemas, los vas a solucionar, o sea, no hay problemas que no puedas solucionar, mientras estés viva, y eso me quedó muy claro, porque dije, no manches, o sea, sí es cierto, o sea, son cosas, que tienen soluciones, pero que a veces nosotros, nos volvemos locos, o locas, por un problema que tenemos, y creemos que no lo vamos a solucionar, pero realmente lo solucionamos, yo tuve cáncer, cáncer muy agresivo, de cuatro, ya estaba yo en cuarta etapa, y eso, eso de meditar, eso me enseñó a comer bien, a estar estudiando para todo eso, nutrición, para todo eso, porque eso fue lo que me salvó la vida, Sergio, el estar tranquila. Gracias por compartirlo, Lau, no me gustan, jamás hablo de religión en mis cursos, pero pues que Dios te bendiga, y ustedes no lo van a decir, gracias a ti, hablan de religión, pero bueno, pero eso, eso ya, ya para, para, para continuar, esa es la parte de, de trabajar nuestra memoria, la trabajo para bien, sabiendo que depende de mí, salir de, de una situación, o me rindo, y mi trabajo, va a trabajar, híjole, ahora que, 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 que se me acabe el dinero que tengo, pues me voy a ir a vivir a casa de mamá, y pues le voy a decir a, a mi hija que se vaya a vivir con su mamá, y ya, me rindo, y me rindo, y que crees, te rendiste, y eso va a pasar, o ponte a trabajar para bien, para positivo, gracias, gracias Adi, por acompañarnos, Wendy, el salmón, el omega 3, el ácido fólico, la alimentación, la alimentación, la alimentación, la linaza, nos la recomiendan para los omegas, balancear con harinas, bajarle a las harinas, y balancear la, la comida, Silvia y Raúl, descansar la mente, y el cuerpo, es medular, de verdad, dense su descanso, su justo descanso, Adi viene de una clase de yoga, pues quienes la practican, no conozco a nadie que se queje de la meditación, o la yoga, reír, reír, que buen consejo Rosario, reír, bailar, cantar, de verdad, de verdad, dele a su cerebro lo que le dan a su cuerpo, alegrías, cantos, risas, ejercicio, descanso, ok, pero, todo lo que, lo que han mencionado, evidentemente es aquello que nos permite trabajar nuestra memoria, y mantenerla sana, y mantener nuestro cuerpo sano, sin embargo, no, no estoy minimizando nada de lo que hablamos, todo lo que hablamos es medular, pero, ayúdate, no, no, no pretendamos ser una, una memoria de 164 gigas, o de 10 teras, ¿cuál es el mejor alimento para la memoria? un papel y un lápiz, es muy coloquial, a lo que me refiero, es tener tus notas, tener tu bitácora, si atendiste a un cliente, y platicaste con él, y se llama Yolanda, y tiene un hijo, y su hijo se llama Miguel, y Miguel tiene un perro, que es un chihuahua, que le puso Nerón, y nos da mucha risa, que su perrito grita Nerón, y espera que salga un gorrillo, y sale un perrito, si yo anoto todo eso, y mañana voy a tener contacto, con mi prospecto, con Yolanda, que es lo único que tengo que hacer, abrir la hoja de su bitácora, y refresh a mi memoria, ya sé cómo se llama, me acuerdo de su hijo, lo primero que voy a hacer mañana, que le voy a decir, no anda por ahí Nerón, y nos vamos a reír, se rompió el hielo, y a trabajar, y se va a sentir reconocida, se va a sentir a gusto, y me va a permitir, no desacrediten por favor, no confundamos, todos los consejos, que nos dieron de alimentación, de salud mental y física, todo eso es obligatorio, es parte de que tú estés bien, y para que, cabeza de familia feliz, familia feliz, entonces tenemos que estar bien nosotros, para que los nuestros estén bien, sin embargo, el consejo es que te ayudes, mantén bitácora de todo, no confíes demasiado en tu memoria, o no le exijas de más a tu memoria, dale atajos, haz tus notas, para saber realmente, las cosas que, con las que tú puedes, mantener fresca, el recuerdo, o las emociones, con tus prospectos, o con tus clientes, y entonces, aquí pasamos, a dónde, dónde está la parte, gracias Ari, no, llevar notas, es importantísimo, pero, es fabuloso, si ustedes pudieran ver, alguna de mis agendas, jamás la entendería, y soy muy disperso, en esa parte, de repente hago una nota, o de repente, no sé, supongamos, Rosario me dice, oye, te voy al teléfono, una persona que tiene una duda, y anoto el teléfono, y después, ah, le voy a hablar al cliente, el amigo de Rosario, y empiezo a buscar un teléfono, aislado en mi, en mi agenda, y tengo seis, y cuál era el del amigo de Rosario, no tengo idea, hay que ser pulcro, en la bitácora, hay que ser pulcro, con las notas, que vamos tomando, porque de ahí, nos va a ayudar, y, aquí también, va de la mano, el honrar nuestras palabras, hemos platicado, que, debemos de prometer, todo lo que cumplimos, hoy por hoy, la tecnología, nos permite, de manera total, absoluta, y pulcra, nos permite tener, al día, todos nuestros, nuestros compromisos, si pensamos, en Google, todas las herramientas, que tiene Google, lo único, que tenemos que hacer, es vincular, nuestro correo, con nuestra agenda, y eso no es nada más, que cuando yo, creo una agenda, le ponga recordatorios, yo, si abro, mi calendario de Google, le doy click, en una hora, y en una casilla, me va a decir, que quiero hacer, ah, pues debo de, mandarle felicitaciones, a Juan, este, para preguntarle, cómo va su proyecto, de postventa, hoy a las 7, entonces, le pongo recordatorio, cuando quiero, que me lo recuerde, de manera inmediata, 15 minutos antes, 30 minutos antes, va a depender, va a depender del evento, el tiempo que le des, estamos de acuerdo, entonces, tú lo vinculas, haces tu calendario, y te va a mandar recordatorio, de todo lo que tengas que hacer, esto, lo voy a tener, de la mano, junto con las notas, organizadas, y ordenadas, la bitácora, que estoy llevando, de cada cliente, entonces, yo ya voy a poder decir, Juan Almeida, es un amigo de Acún, que está muy interesado, en la postventa, estuvo, en el curso de ella, imagínate, toda la información, que yo pueda tener, para que cuando salude a Juan, él realmente sienta, que me importa, o decirle, hoy, cómo estás Juan, fíjate, que te tengo agendado, aquí para una llamada, pero no tengo idea, qué tema, para qué quedamos de hablar, me voy a decir, Juan, que te vaya bien, no, cuídate mucho, o me va a decir, es que me debes dinero, y me va a cobrar, algo que ni le debía, no, pero, todo esto, puedes tú, hacerlo productivo, o hacerlo improductivo, lo que es muy importante, cuando vinculas tu agenda, con los recordatorios, es que tengas activas, las notificaciones, pueden ser silenciosas, o que te mandes, simplemente un aviso, y ahora, me llegó la notificación, ejecútala, qué va a pasar, si se me enciman, en las actividades, va a pasar, que no estás haciendo, esta agenda, porque cuando tú, estás haciendo, esta agenda, sabes, cuando vas a agendar, una actividad, sabes que ya tienes una, entonces, pues no puedes poner, encimarlas, estamos de acuerdo, entonces, cuando tú, trabajas con una agenda, no solamente, vas a tener, todo el cumplimiento, de compromisos, que haces, también vas a tener, la claridad, de poder tener tiempo, para cada una, de las actividades, que debes poner, tener en la agenda, la hora que comes con la familia, la hora que recoges, a los chamacos, todo, absolutamente todo, para que no lo empalmes, con tus actividades, de trabajo, y cuando, te estás teniendo avisos, de cada una, de estas actividades, pues no hay manera, de que falles, el punto es, que aquello, que marcaste, como una actividad, lo ejecutes, tienes que ejecutarlo, y bueno, aquí te dan unos tips, de atención, en cuanto a, la capacidad, de respuesta, de las personas, el teléfono, tu teléfono matutino, debe tener un horario, de entre las 10, y las 12, antes de las 10, va a ser muy difícil, que las personas, te pongan atención, y después de las 12, están ya planeando, la tarde, tu horario, vespertino, debe ser, entre las 12, y las 3, que puede ser, un horario, muy imprudente, pero para muchas, muchas más personas, de las que nos imaginamos, es el único horario, donde están disponibles, porque es su hora, de comida, fuera de eso, no tienen vida, a qué hora, pueden atender, es entre las 6, de la tarde, y las 8, de la noche, estos son los horarios, donde tú puedes obtener, respuestas positivas, cuando contactas, a alguna persona, si hablamos, de envío, de whatsapp, por ejemplo, el horario, para enviar whatsapp, es entre las 6, y las 8, de la noche, si de acuerdo, soy, ya cheque la, la fecha, si uno de ellos, va a asistir hoy, ok, el whatsapp, se debe enviar, entre las 6, y las 8, de la noche, nosotros, nuestro gremio, nuestro trabajo, nuestra actividad, nos obliga, a tener el teléfono, en la mano, y llegó un whatsapp, y ver de qué se trata, de quién es, y darle trabajo, y darle respuesta, de inmediato, de acuerdo, pero no es el común, de las personas, las personas, van dejando, que todos los whatsapps, se amontonen, y al final, en la tarde, noche, empiezan a checar, los whatsapps, y ven que les importa, pero evidentemente, lo primero que hacen, es descartar, aquello que no es urgente, para limpiar, los mensajes, que tiene ahí, o simplemente, los dejan ahí, perdidos, entonces, si tú estás enviando, un whatsapp, entre las 6, y las 8, de la noche, es a la hora, que las personas, realmente, están checando, su, perdón, los mensajes, que han recibido, estamos hablando, de enviar un correo, electrónico, aquí es donde, puedes aprovechar, tu mañana, el envío, de los correos, debe ser, durante la mañana, mientras más, pegado a las 9, de la mañana, es más fácil, que ese mismo día, tu interlocutor, vea tu correo, porque es lo primero, que hace cualquier persona, cuando, cuando llega a trabajar, gracias Maggie, es lo primero, que hacemos, cuando llegamos, empezamos a trabajar, verificar, que tengo en la bandeja, de entrada del correo, y toda la mañana estoy, en la tarde, pues ya me pongo a ejecutar, y los correos, que me lleguen en la tarde, pues ya mañana, tendrán toda mi atención, entonces, recuerda, los correos, mientras más pegados, los mandes, a las 9 de la mañana, más respuesta, vas a tener, y todo, todo seguimiento, todo seguimiento, que generes, gracias, Nidia, debe culminar, en una cita, todo, si mandas un correo, hazle saber a la persona, la firma, en un correo, es importantísima, si ustedes ven, mis publicaciones, en mis redes, se van a dar cuenta, digo, si, si, si está, si tienes mi contacto, es porque o te sigo, o me sigues, pero sabemos, quiénes somos, entonces, ahí, en el mismo Facebook, tú me puedes mandar, vía Messenger, un comentario, y buscarme, para tener una comunicación, por chat, o puedes hacer, un comentario, ahí mismo, y podemos ya tener, comunicación, con todo y eso, invariablemente, yo pongo mi teléfono, ok, si en ese momento, te nace hablar, me ocupas algo, tienes alguna duda, necesitas alguna consultoría, es, te estoy invitando, a que me marques, es el teléfono, la firma electrónica, en la firma, en tus correos, debe ser pulcra, y muy clara, dame un teléfono, dame, dime dónde te puedo hablar, dónde te puedo enviar, un WhatsApp, cualquier actividad, que hagas como seguimiento, debe de tener, como parte final, o parte integral, de los textos, la cita, una siguiente actividad, te envío la de información, que me enviaste, espero la puedas revisar, esta semana, me comunico contigo, el próximo lunes, para darle continuidad, si en este inter, tienes cualquier duda, quedo a tus órdenes, este es mi teléfono, y es el mismo, que utilizo para WhatsApp, entonces, ya le envié, y ya le avisé, que la semana que entra, le voy a enviar, lo mismo, si le mando un WhatsApp, una cita, no debe de tener, todo un seguimiento, dentro del mismo canal, si le mando un correo, después, la siguiente cita, le voy a decir, que va a ser, porque hay un WhatsApp, o porque le voy a hacer, una llamada, de acuerdo, entonces, todo, toda actividad, que yo genere, contra mi cliente, debe, debe de tener, una actividad, para mantenerlo vigente, y empezar a acercarme, más a él, más a él, no mandes avisos, que no generen, una acción, en tu favor, llámame, márcame, o te voy a hablar, o te voy a marcar, coméntame, si tienes alguna duda, y ya lo mandé, y agendo, me voy inmediatamente, a mi calendario, y agendo, le envié correo, a Nidia, el día, 11 de marzo, o 12 de marzo, acordé, darle seguimiento, el 18 de marzo, entonces, cuando me llegue, mi aviso, yo ya sé, qué pasó, y qué es lo que tengo que hacer, esta es la manera, de que tú puedes mantener, vivo, y activos, tus, tu seguimiento, a tus prospectos, y aquí viene la parte, tienes que tener, un plan B, con tu prospecto, porque cuando nos enfocamos, en una situación única, cuando estamos hablando, de que, ok, para el enganche, tienes que, retirar, alguna parte, de tus, de tus ahorros, y vender un automóvil, este, y nos, nos encasillamos, en esa parte, y estamos dependiendo, de que las cosas sucedan, dependiendo, de que él vende el coche, y de repente, al hombre, cambia de empleo, y su empleo, depende del automóvil, entonces, entonces, que te va a decir, que crees, que ya no puedo vender el coche, fíjate, que mi hijo, se fue a estudiar a tal lado, entonces, se va a tener que estar moviendo, y va a utilizar mi automóvil, ya no está la venta del coche, perdón, todo tu proyecto de venta, estaba basado, válgame, en la comercialización, de ese coche, entonces, siempre tienes que tener, un plan B, en el seguimiento, que le estás dando, a la situación, de tu cliente, empieza siempre, a trabajar, una situación adicional, recuerda, que tu prospecto, no sabe, lo que no sabe, él simplemente, te está cuestionando, sobre las cosas, que, que, de las que requiere asesoría, entonces, cuando, si él no sabe, que si da ahorita, una parte, del 20% de enganche, lo puede complementar, en tanto tiempo, podemos empezar, a hacer pagos, podemos, tenemos tal plazo, tal periodo, él no lo sabe, si yo no le empiezo, a dar más opciones, no, me voy a encasillar, en una sola situación, que si no funciona, se cayó el negocio, entonces, en tu seguimiento, siempre ve dándole, un abanico, de más opciones, permítele, que él tenga, un plan B, un plan C, al final, tu objetivo, es que, él, logre, lo que, lo que, lo que está buscando, entonces, necesitamos, si yo me concentro, en una sola situación, todo mi seguimiento, va en función de eso, y ese factor, se desvanece, o no se concreta, perdí el negocio, porque nunca, durante todo el seguimiento, que le fui dando, abrí una segunda posibilidad, para darle solución, a aquello, que no le está permitiendo, tomar la decisión, para adquirir, para tomar la decisión, y concretar su compra, preguntas, comentarios, quejas, todo es bienvenido, gracias a ti, coincidimos, cuando tú tienes notas, cuando tienes una bitácora, y estás hablando, con tu cliente, siempre, siempre, se va a sentir, una persona importante, y de eso se trata, que se sienta importante, que es que, no que se sienta, que sepa lo importante, que es para mí, y, de quién depende, que lo perciba, de mí, listo, preguntas, comentarios, observaciones, quejas, todo, todo es bienvenido, los escucho, los leo, gracias, Caro, quiero comentar algo, adelante, Rosario, por favor, parece sumamente importante, pues nosotros también, estamos muy ocupados, tenemos una vida, tenemos actividades, familia, en fin, muchos clientes, que atender, en el mejor de los casos, prospectos, que estamos trabajando, o clientes, de segunda vez, o en fin, seguimientos, etcétera, y eso hace, ruido mental, coincido, con la compañera, que mencionó, la meditación, yo la practico, y me viene muy bien, hay un tema, que se llama, presencia plena, atención plena, cuando estamos hablando, con un cliente, por teléfono, y ahora con el, tema de las videollamadas, perdón, tengo un poco de gripa, o de Zoom, presencia plena, quiere decir, estoy poniendo, toda mi atención, estoy presente, y estoy captando, todas las señales, que me está dando, verbales y físicas, mi prospecto, mi cliente, y si, hago notas, pero es tan, estoy tan, tan atenta, y tan presente, que se graba, en mi mente, quién es, cómo se llama, a qué se dedica, hacemos reporte, en cuanto a sus actividades, este, profesionales, personales, y, y a mí, eso me funciona muchísimo, el día de mañana, como bien dices, cuando, la vuelves a saludar, a él o ella, y les, oye, cómo va tu hijo, y ya, ya, por fin entró, a la facultad de medicina, claro que se dan cuenta, que estás, pero no es como una técnica, no es como un truco, es una realidad, o sea, cuando en realidad, en verdad, te interesa la persona, con la que estás hablando, como persona, cuando trabajas, desde un punto de vista humanista, estás trabajando, con gente, con personas, a las que les sirves, proveyéndoles información, para que logren, un proyecto de inversión, entonces, en primer plano, la persona, y, y, y cuando estás con ella, presencia plena, eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, qué interesante, lo que nos acabas de decir, y yo sumaría, eh, qué, qué fue primero, la presencia plena, o el interés, entonces, como me interesa a la persona, voy a tener una presencia plena, que lo que debemos de traducir, es atención absoluta, no me va a distraer nada, no me voy a concentrar, en ver el teléfono, si me están llegando mensajes, voy a estar 100% con la persona, entonces, al tener la presencia plena, voy a tener interés en él, es un círculo virtuoso, siempre que tú tengas presencia plena, en lo que estés haciendo, como bien nos explicabas, siempre se va a despertar un interés, porque realmente estás escuchando algo, y te estás retroalimentando, y entonces vas a poder, interactuar, desde un interés, o respuestas reales, como cuando, recoges a los críos de la escuela, vienes en el poche, y te vienen hablando, es que la maestra, y es que fulanita me pegó, y tú, ajá, ay, qué niña tan grosera, saqué el pollo del congelador, sí, y fíjate que la maestra, ay, ay, esa maestra, siempre lo, y no vienes, ni en presencia plena, con los críos, ni en presencia plena, con la parte de la cocinada, por poner un ejemplo, pero es súper interesante, cómo lo planteas, tener realmente interés en alguien, no puede tener otra, otra, otra acción, que no sea toda la atención, toda la atención, y claramente, como bien nos dice, si es un muy buen tip, si estás 100% atento a la persona, tu cerebro, tu serotonina, al estar trabajando, por estar escuchando, va a empezar a hacer, que tus neuronas trabajen, y vas a empezar a correlacionar a la persona, y vas a tener momentos, vívidos, de la situación de la persona, de sus experiencias, de sus inquietudes, que te van a llegar como frachazos, cuando vuelvas a interactuar con esa persona, buen tip, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Rosario, gracias Celia, gracias Margarita, gracias Nidia, por no tener quejas, se agradece, este, les mando un abrazo, como siempre, un gusto y un privilegio, empezar la semana, trabajando para ustedes, les mando un abrazo, excelente semana, y estamos en contacto, nos vemos la siguiente semana, abrazo, excelente tarde, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias Nidia. Gracias.